Los días son tan parecidos Me decido por contestar a ese pensamiento hundido En el vaso de una verdad Luchaste al miedo a lo aburrido Un poco de pimienta y sal no pensas ni aun confundido ¿Para qué? Si sigue igual Un paréntesis, una pausa Una rebelión sin causas Un escape que no es salida Es una sola vida Pulcillos pagan sin sentidos Y sobra ropa en el placar Tantas cosas y algo vacío Que no puede más esperar Lo que alcance, lo que valga Lo que lleve en esta espalda Lo que se haga de mi destino Es un solo camino Inalterable colgabas Como un homenaje A la estupidez planeada Enmarcando una palabra Que sentencia tu mirada Frente a todo lo que hagas Que se oponga a ese sueño De destripar a un consuelo Es como un título en el alma Un título en el alma Un título en las venas Corazón 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 ¡Suscríbete! Los días son tan parecidos Me decido por contestar